¿Cuáles son las quinceañeras? A nivel de esta región, en este momento no tengo el dato, desde acá, desde Paisandú, se van 14 chiquilinas. ¿Son de Capital y del interior del departamento? Sí, sabes que sí, o sea, fue una de las cosas que también gratificante, ¿no? Que además de ser chiquilinas de acá de Paisandú, Capital, también van compañeras, una chica que es de Orgoroso, otra que es de Pueblo Beiso y va una chica que es de Pueblo Gallinal. ¿Estás contenta? Sí, obvio, re contenta. La verdad que para nosotros es una linda oportunidad para poder conocer lo que no conocemos y conocer a ellas, que son un montón. Y además se ve que son, yo qué sé, re buenas. ¿Te esperabas esto? No, la verdad que no. Fue algo así tan de inesperado y tenemos la oportunidad de conocer algo que no conocíamos y hacernos nuevas amigas porque, cosa que no, gente que no conocemos y eso y unirnos más y tal. De las actividades que tienen previstas, ¿cuál te interesó más? La de la piscina. El hotel, sí, el hotel está muy bueno también. Sí, también lo mismo, ping pong, cualquiera, mientras sea compartir y divertirnos, cualquiera, cualquier cosa viene bien. También nos hacen un baile de quinceañeras que eso está muy bueno, sí, porque el que no tuvo la oportunidad de crear la fiesta es como que va a ser la fiesta de todas las que vamos. Está bueno.